¡Oh, Dios mío! ¡No pagan! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¡Me he reventado hasta mirar mi mano! ¡Dios mío! ¡No pagan! ¡Es malo la pelea! ¡Y hoy seré el novio de Ari! ¡Yo no quiero ser del novio de Abril! ¡Quiero ser el novio de Ari! ¡Arta! 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 ¿Qué pasa? La tienes muy liada, ¿oye? ¡Se va a liar! ¡No, no! ¡Muy! ¡No, no! ¡Hoy seré la novia de Cersei! Creo que una y hoy va a ser mi novio Vale, Natalia, nunca pensé que llegaría a este momento Pero, por favor, te lo suplico, ayúdame ¡Eres mi diosa! Por favor, no me vas a alucinar todo esto, por favor ¡Este se van a matar hoy, por favor! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Por qué no! ¡Por qué no, Natalia, por favor! ¡Por qué no! Por favor, te lo suplico, hago absolutamente todo lo que me digas Por favor, Natalia, lo que sea, lo que sea, lo que sea ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Porque luego me meto yo en medio y aquí le cae todo el marrón y todo ¡A mí! ¡Pero Natalia, por favor! ¡No! ¡Adiós! ¡Me cago en la leche! A ver, Ani, ya estoy cansada de ti, tío, y de tus tonterías ¿Tonterías de qué? ¿Pero qué he hecho ahora? ¿Ya tenías novio, eh? Ah, yo, sí ¿Sí? Ah, vale Pues ahora entonces no te va a querer ni Cersei ni Unai Y se van a venir los dos conmigo Madre mía, te veo muy confiada Si tú supieras Madre mía Si tú supieras, Abril, si tú supieras Ay, no, ¿qué es? Ahora, ¿sabes qué? Ahora, Sebi y Unai van a ver la realidad ¿Y cómo van a ser las cosas? Porque, claro, tú te has aprovechado de ellos todo este tiempo, ¿sabes? Entonces ahora no van a venirse contigo Van a saber la realidad Y ya no te van a querer Muy bien, Abril, buena teoría Pero creo que tu teoría es falsa Ay, es que Max no tengo ni idea ¿Qué es lo que hacer? Es que de verdad Las mujeres a mí no me entienden, tío Lo único que me entiendo es literalmente Es que eres mi mejor amigo Eres lo mejor que tengo Literalmente Es que tú siempre me entiendes, tío Bueno, te dejo dormir Es la verdad Le has estado utilizando Mira, a ver, tú eres un NPC, ¿vale? Todo el rato queriendo estar con la misma persona Bueno, ¿sabes qué, Ari? Que ahora, Sebi y Unai van a ver la realidad De que eres una falsa Y de que lo has estado utilizando Así que, me siento mucho, pero adiós Se cree una diosa o algo Y yo no sé así, súper Ay, me voy Adiós Que sepas que te lo he... No, no, es que si yo supiera Que yo no tengo un novio Que yo sí, lo he dicho a Sebi y Unai Y Sebi y Unai Saben que yo no tengo novio Todo era una broma que hicimos ayer Para ver su reacción Para ver cómo se lo tomaban, ¿no? Pero es que esta se lo ha creado Se lo ha trabado entero Así que vamos a ver Cómo se humilla sola Durante todo el resto del vlog Que haga hasta final del vídeo Para verlo Así que yo me voy a hacer la triste De que me he quedado sin Sergi y Unai Es como que no entiendo absolutamente Nada de hacer, tío Es que, Máximos, ¿cuá, tío? ¡Ah, qué rabia! Es que por una parte Sí que podría hacer algo, tío Pero es que no lo entiendo, tío No entiendo nada, tío La tarea no me hace caso Nadie me hace caso No sé qué hacer Se va a liar Los únicos que me hacéis caso Seis vosotros Yo lo único que os pido, Máximos Cuatro es que no os olvidéis De suscribiros al canal Porque es súper, mega, ultra importante Estamos creciendo más que nunca, hermanos Sí Así que suscríbete Porque ahí literalmente el vlog Y haré absolutamente todos los días A las 8 y 40 horas españolas Siempre se está liando, hermanos Sí Y a ver si podemos llegar A 40.000 likes En este pedazo de vídeo Creo que la colchoreta No me voy a maldita mente A quedar sin hacer Obviamente nada Max está Que se cree que es una maldita planta Es un perro planta Porque mirarlo Siempre está entre las plantas Pero bueno Creo que ya tengo Una posible solución Al problema ¿Qué pasa, Merderón? ¿Qué? ¿Qué pasa? Has perdido Bien Que no me enchiches, por favor Tú vas a estar solo De la tu vida Y ahora iba a ser mía Pero si no es ni tu novia, hermano Igual Va a ser mi dentro de nada Si no te quieres Tú vas a estar solo, pringado Que es un pringado Vale, venga Haz de perder Un boxeo Ahora Que te calles, chau ¡Pisado! ¡Que te calles! Me ganas a la pelea con guantes En la pelea real A ver si me ganas, pringado Vale, que lo tengo ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡Qué guapos sonos! ¡Buenísimo! Vale, Guille, escúchame Pero es que la tenemos Lleguísima en casa Escúchame ¿Me puedes ayudar? Eh, no sé ¿Qué necesitas? ¡Ah! ¡Me van a matar! A ver, Guille, tranquilo Si te matan, da igual Guille ¡No! 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 ¡Me han matado! ¿Qué quieres? Ayúdame, porfa Es que se va a liar hoy Una muy gorda Este Sergio Una irá absolutamente todo el mundo ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Hombre, si yo supiera Ya te lo hubiera dicho ¿Y Ari qué? Pues no sé Si me ayudas Vamos a ver cómo está ¿Me ayudas? Venga, va Te ayudo, va Te ayudo Vamos a poner A la próxima Que nos quedan Hasta el final del video Suscríbete A la bruja También te da Un pedazo de like ¡Te voy a matar! ¿Te vas a matar tú? ¡Vale! ¡Vale ya! ¡Para ya! ¡Fuera! ¡Parte! ¡Me has dado a mí! ¡Para! 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 ¡Te voy a reventar la cabeza! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a reventar la cabeza! Tú no vas a reventar a nadie Como sigáis así ¡Ari no va a quedar a ninguno! ¡Me dejas! ¡Una! ¿Está viva donde le están dejando que me pierdes? ¡Fuera! ¡Eso es por él! Ya ¡Ari no va a quedar con tu cabeza! ¡Hasta la playa! ¡Ahí ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora que! ¡Ahora de su pringao! ¡Que no se hace nada! Vamos a hablar tú y yo ¡Pringao! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pringao! ¡Ya! ¡Vale! ¡Para ya! ¡Hostia! ¡Que quieres que haya ya de una puñetera! ¡A ver! ¡O es que no paras! ¡Vale! 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 ¡A ver qué cabeza! ¡Joder, tío! ¡Ahora todo el mundo se ha enfado conmigo! Tío, es que no me lo puedo creer. Estoy muy rayada. De verdad, muy rayada. No sé qué hacer. Es que... ¡Ari! ¿Qué te pasa? ¡Ari! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ari! ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¡Estás llorando! ¿Por qué? ¡Ella me está llorando! ¡Ari! ¿Estás bien? Estoy llorando. ¿Y qué te pasa? Es que estoy súper rayada, tío. ¿Pero por qué estás rayada? Porque... Sergi y Unai... ¿Qué te han hecho ya? ¡No te juro que los mato! ¡Es que te juro que les pego en las casas! ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡Y cualquier acto vandálico en tu casa entra por encima de mi muerte! ¿Qué te han hecho? Pues que ya no me quieren. ¡Que si tienes novio es normal que ya no te quieran! ¡Muchacha! ¡Es que no puedes tener novio! ¡Claro, obvio! No puedes estar aquí entre tres chicos y después diciéndoles que si tienes novio, obviamente ellos no van a ir detrás tuya, Ari. Pero que no me dejáis hablar. ¡A ver, habla! Pues que el novio es mentira. ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Para que estoy! ¡De verdad, Sergi este de los cojes! ¡Uy, Dios mío! ¡Que no lo aguanto! ¡Que me ha tirado un zapato! ¡Pero este tío de qué va! Solo digo una cosa. Que Ari, si realmente te quiere, te va a decir... ¡Déjala! Tú déjala que se vaya con Sergi, que Sergi es un pesado, que está todo el día para arriba y para abajo, que se va a recurrir, que si esto, que si te tiene una zapatilla. ¡Es un crío! Así que tú déjala, porque ella se va a empezar a agobiar. Va a ver cómo es Sergi y va a decir... De verdad, este chico, es que no me gusta para mí, es que no me gusta para mí este chico, porque me está todo el rato atosigando. ¡Qué fácil es con una... que es un chaval tranquilito, que se puede hacer cositas, sergi con él, me voy a pasear, pues ayunar tranquilamente. Porque no te metes con nadie, con a ver, chillas un poquito, pero bueno, es normal. ¿Qué novio que es? ¿De mentira? ¿Qué es de mentira? ¿Cómo que es de mentira? ¡Tobo es un novio de mentira! Que no tengo novio, que era una broma. ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos, que no quieres novio, sí! ¡Bueno! Súper falla, súper triste, pero creo que tenemos la solución, tanto tú como yo, para que estés más contenta. Vale, pero ¿cómo ayudamos a Ari? ¡Yo tengo la solución! ¡Guau, tío, es que la Talla, ¿en serio tú? Ahora cubriendo a ese, el cringado, tú. ¿Qué tío? ¿Cómo Arta puede estar con esa tonta, tío? Tú, tú, déjala, tú déjala, ya verás como la van a gatusar poquito a poco al desastre, al desclive. Tú, hazte como se mueve de ahí, tú deja que fluya. Es que, en verdad, todo esto es culpa de Ari y Abril, que nos están todo borrado ahí. Pues sí, a ver, ¿tú crees que si las separamos, todo va a cambiar? Sí. ¿Seguro? Sí. Tú, quédate aquí, que yo, ahora pego. ¡Adi, Adi, 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 Adi! Sabemos que estás súper mega ultra triste, por lo cual tenemos una sorpresita muy, pero que muy, muy guay para ti. ¿Cómo estás triste barra aburrida y no quieres ver a absolutamente nadie? Te traigo una diversidad súper guapa y estás ante la jungla máxima. ¡Adi! Mira esta auténtica locura, fíjate en el nuevo libro que hemos sacado, Ari. ¿Te gusta? Sí. Sí, te gusta, ¿eh? Te gusta, te gusta, te gusta. Buah, está muy chulo y sigo teniendo un montón de texto y de colores. Efectivamente, Máximos, no perdemos la calidad. Fijaros en esta auténtica locura, máquinas lamidadas, un montonazo de texto y una historia impresionante con los dibujos a todo color. Así que Arta de la Juego y la Máxima ya es el quinto libro de la saga de Arta, que los tenéis absolutamente todos disponibles en las librerías más cercanas de vuestra casa. Así que decirte a vuestros padres porque en diciembre estoy seguro que os robará a comprar enseguida. Porque leer es súper importante y si se lo pedís a vuestros padres, 100% lo vais a tener en vuestra casa. Además, es súper divertido. Y ahora que todo el mundo ya sabe las buenas noticias, yo me voy porque... Es que pobre Aria. ¿Pero por qué se tiene que inventar esto? Súper, súper rayada, en realidad. Es que yo al final la entiendo. Buah, es que en verdad Natalia tiene razón porque no la entiendo. He ganado el combate y no me elige. Hago mil cosas y no me elige. No lo entiendo, no sé qué hacer, tío. Es que no entiendo a la maldita Aria. En verdad tienes razón, Arta, porque al final raya que estén los dos chicos peleándose cada día aquí en casa por ella. Ya, entonces, claro, aquí está el tema, Maximusquad, que a veces es un poco complicado, sobre todo con las edades que tiene Ari, Sergi y Ulay, gestionar un poco a lo que vienen a ser los líos amorosos, ¿sabes? Pues no sé, pero quedaos hasta el final del vídeo porque hoy se va a liar parda. Bueno, chicos, también se lo han trajado, qué pringados. Voy a seguir vacilando a todos. Ay, 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 necesito hablar contigo ya, eso es gente, por favor. Vale, pero ¿qué pasa? Pero vamos, va, por favor, ahora te lo cuentan todo. Vale, 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 venga, te voy a decir una cosa. Ya sé que yo ayer perdí el combate de boxeo y eso, pero hay que decir que me sigues gustando y no quiero estar con Abril. Y me gusta. Ya, es que Abril la verdad. Y encima, y encima yo te conozco más, llevo más tiempo contigo. No, eso es verdad, pero es que Unai me he dado cuenta de que es un chico bastante... Unai es un pelapipa, sí, yo soy el mejor. Mira, sé si, déjame pensármelo, ¿vale? Tú, eh, no sé... Es que Unai es un pelapipa. Bueno, pero a mí me gusta mucho cómo es y ya está. No sé qué hacer, la verdad. No te lo voy a decir porque no sé, ya me lo he pensado. Joppe, tío, espero conseguirla. ¡Alta, alta, 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 alta! ¡No! ¡Alta, alta, alta, alta! A ver, una cosita. O hablamos tú y yo con Ari y Abril para separarlas y que se tranquilicen o esto se va a liar más. Ya, pero es que ¿cómo podemos separar a las chicas? Pues, buena pregunta. No sé, preguntémoslo a Max. Max, escúchame. Tú que eres el hombre y mi compañero más fiel, ¿cómo podemos separar a Ari y a Abril? ¿Les muerdes tú el culo a cada una de ellas y les mandamos a hospitales diferentes o qué? Vale, creo que Max no tiene ninguna opinión. Creo que Max será su a todo. ¿Qué hacemos, Natalia? ¿Qué hacemos? ¡Va, eres chica, es fácil, de lado! ¡Tendré que hablar yo con ellas! Cuando tú vayas a hablar con ellas, lo primero que hacen es reventarte la cabeza. Bueno, no, ¿y qué hago? Voy a dejar que tú y que llevé os encarguéis, ¿no? Pues sí, mucho mejor, la verdad. Mucho mejor. Hacemos cualquier otra cosa. Si es que nos da igual. Si es que somos chicos, somos fuertes, somos los cracks. Mira, es que si os dejo yo a cargo de esta situación, la vais a cagar, porque chicos, la vais a cagar. ¿Qué dices? Anda. Tengo que hablar contigo solas. ¿Por? Pues porque sí, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué hacemos algo? Ya, pero ¿qué hacemos? No sé, hay que hablar seriamente con ellas de que no pueden estar así, que eran amigas hasta hace nada, hostia. Ya lo sé, Natalia, que eran amigas, pero es que la cosa es que si las encerramos en una habitación, es que esto va a explotar. Madre mía, esto es peor que cuando estaba Andrea, de verdad. Es que ¿qué hago? ¿Qué hago, Natalia, para calmarlas? Yo creo que una bronca puede servir. Y también un castigo. Natalia, es que si empezamos con la parte de los castigos es que ya te digo yo. Ya sé, ya sé que quieres ser un papi modelo. Mi norma, ¿qué hace mal? ¿Se está metiendo alguien? Esta casa está llena de locos. Si no son las niñas, es el perro. Sí, pero Natalia, ¿qué hacemos? Yo es que te diría de simplemente dejar que las horas pasen hoy y que se calmen hasta la noche. Esa es una opción, ¿pero tú crees que se van a calmar? A ver, yo sinceramente no lo sé. Por lo cual, yo prefiero la verdad pasar de líos y que tú por la noche ya te ocupes de todo este asunto. Adiós, Natalia. ¿Que me vas a dejar ahí? Sí, yo me voy. ¿Qué haces? Oye, eh. Tanto Ale, tanto Ale. Llevaré entregar a las aquí horas sin literalmente hablar sin ningún segundo. Ale está aquí súper rayada. Y Ale en la otra esquina sin hablarse nada. Ale, ¿qué hacemos? Tú hablas un segundo con ellos y yo ahora mismo vengo que tengo una cosa muy importante que hacer. Vamos a ver qué le decimos. Chicas, hola. A ver. A ver, giralos, por favor. Tú también, abrí. Sí, sí, sí. ¿Me podréis decir por qué no? A ver. Yo no me lo decimos, Juan. Tengo un poco de miedo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a calmarnos. Así que hay que ganar la partida de Maximo's, Juan. Vamos, 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 vamos. Os quería decir que ya está totalmente disponible el nuevo evento de Halloween y la ruleta de Halloween, pero que a mí no me apetece y yo prefiero jugar con mi skin de Mr. Beast a una partida normal. ¡Vamos! Vale, voy primero tranquilamente los chavales ahí por detrás siguiéndome, tranquilidad, pim, pam, pim, pam. ¡Ah! ¡Me han agarratado todos, me cago en la leche! Vale, tranquilidad, tranquilidad, chicos. ¡Vamos a hacer las últimas! ¡Eh, tranquilamente pasamos al quinto! No cuesta nada sentaros juntitas. No quiero ver una decepción. Madre mía, ya empezamos. ¿Cómo puedes correr de oliva? A ver, que no cuesta mucho. A ver, te voy a poner aquí, Abril. Dejadlo ya de churrada. Va. Venga. Yo me voy a mover a que se mueva ella, ¿no? Venga. No, no. Yo no me voy a mover. Pues nada, me siento aquí y miro a la nada. Nada, qué bien. Oye, mira, cada uno en un lado. Vale, estamos en la semifinal y este mapa me encanta. Es súper divertido que vamos hasta el final. ¿Sabéis el minijuego de la lava? Pues literalmente es el mismo minijuego, pero en el Stamberg Ice. Vale, tranquilamente. Vale, subimos los niveles. Mira, le voy a meter un puñetazo a uno. ¡Toma! Le he matado a uno, creo. ¡Toto! Vale, chill. Vale, vale. Perfecto. Mira, este para abajo. ¡Oh, casi lo mando, chicos! Vale. ¡Perfecto! ¡Glasificado para la final! ¡Sí! Venga, va, chicas. ¿En serio vais a estar así por un chico? Sí, porque yo lo decía. De verdad, que sois buenas amigas. Es que no tenéis por qué estar así. Es que vosotros lo veis normal que esté cada una sentada en una punta sin mirarse a la cara. Es que ahora mismo no quiero hablar. O sea, no quiero tampoco hablarle mal a esta persona tan desagradable que tengo aquí atrás y egoísta. Así que me pienso no hablarla porque antes de hablarle mal y encima que se haga la víctima, pues no lo pienso hacer. Opino exactamente igual. No te pienso hablar. Madre mía, ¿por qué no sabes qué palabras decir? Será por eso que opinan lo mismo. ¡Vamos, vamos, vamos a la final, chicos! ¡Ay, no me lo puedo llegar a creer! ¡Soy un maldito perdedor! No, no puede ser, 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 no puede ser. ¡Vamos, alta, corre! ¡Corre, alta, corre! Creo que ese es el primero. ¡Mira, hola! ¡Han hecho un super mega truco! A mí me ha salido el super mega truco, tío. ¡Soy una basura! ¡Es imposible ya ganar! ¡Ya he perdido! ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Siempre pierdo la final, tío! ¡No sé qué me pasa! Pero bueno, ahora mismo vamos a hablar con Natalia porque ahora sé que sí se va a liar parda. Yo os propongo una cosa. Os sintáis cada uno a mi lado sin miraros y solamente quiero que habléis las cosas. ¿No quiero estar cerca de ella? ¿Que no? Madre mía, de verdad, no se puede con vosotras chicas. Te lo juro que no, que yo no voy a estar así aguantando cada día, de verdad. ¡Jolines! A ver, no sé para qué te estresas si no es nada tuyo, ningún tema tuyo. Bueno, me estresa porque estoy en casa viendo que hay un montón de follón. Un pobre no hay, no entiende nada y vosotras dos estáis aquí. Vale, que te pego, vale, que te pego, vale, que te pego. Venga con el un hay, venga con el un hay, venga con el un hay. Vale, ya, vale, ya, vale, ya, ¿qué pasa aquí? No, es que tú lo ves normal, te tengo que hablar aquí sola porque ninguna me quiere mirar. Venga, venga, todos de pie. Chicas, 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 un segundito y es que nos vamos. Nos vamos a un sitio a desconectar absolutamente todos por la noche, ¿vale? Sí, seguro, me voy a ir yo con ella, ¿sabes? Sí, yo donde soy ella. Así que todo el mundo al coche, si no le digo a Guille, veis que os coja así como un maldito Donkey Kong y os meta al coche a rastar. Es que me quedo antes en el pozo de la niña al pozo. Sí, pues tira, venga, una pa'l coche, venga. Lleva otra, lléva otra, venga, venga, una pa'l coche. Que no viene, que no viene. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Que sí. Guille, ya, Guille, que no. Con nosotros, venga. Guille, que no. Para el coche, venga. Guille, suelta. Vamos, vamos, vamos. Guille, suelta. Vale, nos vamos. Vamos a un sitio muy especial a desconectar todos. Quedaros hasta el final del vídeo. Porque va a ser guapísimo. ¿A dónde vamos? Que no te importa, tío, que es una sorpresa. A ver, a ver, calmaros. Vamos a calmaros ya. Pero no ves, tío. Es que no pasa nada, tío. No ves que yo tengo la ilusión y me voy a sacar el viaje en serio. Es una sorpresa, entonces tiene sentido, ¿no? Pues callarte. Bueno, el caso es que hemos puesto justamente a Natalia en medio para que básicamente controla absolutamente todas las espeladas. Sí, vamos, como me hace tanto caso. Yo creo que lo vamos a disfrutar un montón, pero es que tenemos una hora de camino. ¿Qué dices? Una hora. Madre mía. Con esta encima, hablando. A ver, como me deis la hora del viaje intera discutiendo, te juro que me voy por la ventana. O sea, de verdad, necesito que os tranquilicen. ¡Ay, no, princesa, no te tienes por la ventana! ¿Puedes callar que está conduciendo? ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Vale, ya, que hay policía ahí! ¡Vale, ya! ¡Wow! ¡Qué cosa que hablan, nervios! Algún día es que me voy a ver a la policía. ¡Vale, chicas, ya está, por favor! ¡Cuidado, una puñetera vez! Yo voy a decir que soy un jabalí que he tenido que frear porque es que si no me rompía el coche. Y cuando menos se lo esperen, voy a ponerme este colorante, ¿vale? Que ni siquiera es sangre falsa, sino que es un colorante alimenticio. Aquí justamente como si me hubiera reventado toda esta parte con sangre y toda esa cosa. ¡Y os van a flipar! Vale, ya ha abierto justamente el colorante. Lógicamente, pues, no vamos a correr porque no queremos que nadie se haga daño. De hecho, puedes enfocar que vamos a 20 por hora. O sea, que no va a pasar nada. ¿Estás preparado? Estoy cagadísimo. ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo, Kiki. Agárrate fuerte. ¡Pues vamos, Kiki! ¡Acerera un poco y cuando puedas, frenas. ¡Frenas! Voy a hacer 3, 2, 1... ¡Cuidado! ¡Mira, Kiki! ¡Hostia! 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 ¿Qué pasa? ¡Harta! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Harta! ¿Qué te pasa? ¡Hostia! ¡Harta! ¡Hostia! Vale, me he reventado. ¡Hasta, mirar mi mano! ¡Mirar mi mano! ¡Pero qué te ha pasado! ¿Qué has hecho? ¿Por qué pegáis de fin la cara? ¡Que te pegáis de fin la cara! 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 ¡Tiene sangre en la cara! ¡Tiene sangre en la cara! ¡Por tu culpa que llevé! ¡Por mi culpa! ¡Si nos matamos! ¡Que te he hecho un cabalí! ¡No, me da igual! O sea, que se choque, pero no hagas esto. ¡Todo que se choque, entonces nos matamos todos! ¡No! Volvéis a pelear por nada, tío Joder, tío Menos mal, macho ¿Pero por qué frenas, tío? ¿Por qué des ese golpe en seco? Pues porque había un jararí que hago, me lo como y nos matamos todos Llega al médico Menos mal, tío, es menos mal que todo Esto es una pena ¿Eres tonto? ¿Os lo habéis creído? Es que sois tontísima, sois tontísima Yo no puedo, tío, mirar todo el calerante No me hables No, te lo juro, no me hables, no me hables Es que no me hables, no, es que no hace ni puñetera gracia Vamos a terminar este video justamente por aquí Te lo juro, hoy duermes solo Que sepas Yo soy harta, dar un pedazo de like Compartirlo con todos nuestros amigos Sois los mejores Dime al máximo Que pedazo de broma Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil